El día 17 de abril vamos a tener la segunda jornada de vela y el 22 aniversario de ALIS. Como sabéis, ALIS es la asociación que rescatamos. Tendrá lugar en la sala de exposiciones del Pósito. Nos hemos esforzado para que todas estas actividades sean por la mañana y así, por la tarde, después de la comida, podamos aprovechar la sobremesa y dar un paseo con los compañeros. Entonces, voy a dar el programa, que el programa a las 10 de la mañana tendrá la inauguración por las autoridades. Seguido esto, a las 10 y media vamos a tener la primera ponencia, que nos la va a impartir María Dolores Martínez López. María Dolores, como he dicho antes, es nuestra psicóloga y nos habla de la codependencia, mujer y adicciones. Sabéis que estamos muy sensibilizados con la mujer porque esta enfermedad le afecta a ellas con más severidad. Seguido de esto, tendremos un descanso de 15 minutos a las 12 menos cuarto, más o menos, y a las 12 vamos a tener otra ponencia. En esta ocasión nos van a hablar de sedantes, efectos y dependencia en el ámbito doméstico. Esta terapia nos la va a impartir Encarnación Granados Laguna y Javier Cerdán Zorrilla. Encarnación es médica de familia del Servicio de Urgencias de la Residencia Sanitaria de San Agustín y Javier es enfermero del mismo hospital. A las 1 y cuarto tendrá lugar la entrega de recuerdos y la clausura. Ricardo ha dado amplios detalles de la jornada, van a ser en el pósito, en la sala de exposiciones, y he hablado un poquito más de las dos ponencias. La primera ponencia, que es la de codependencia, las mujeres generalmente son las acompañantes del enfermo, aunque también hay enfermas, pero las mujeres son las acompañantes del enfermo y son las que sufren esta enfermedad. La codependencia que es el resultado de lo que ha vivido de la enfermedad del marido. Es una codependencia que tiene al enfermo adicto. Y luego la otra ponencia que es pionera en Linares. La ponencia de sedantes y los efectos que producen estos sedantes es pionera en Linares. Nunca ninguna asociación en Linares ha hablado de este tipo de cosas. Y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a hablar de esto. Gracias por ver el video.